Muchachita mi señora, hija mía la menor, dime cómo amaneciste, niña mía tu hijo soy. Te lo ruego, madre mía, llévale a Jesús, mi amor, y en el hueco de tu manto, guarda tú mi corazón. Vengo humildemente, madre, a ofrecerte cuanto soy, mi presente, mi futuro, todo mi gozo y dolor. Mis proyectos sean los tuyos, te confío mi misión, solo madre, nada puedo, para siempre. Te lo ruego, madre mía, llévale a Jesús, mi amor, y en el hueco de tu manto, guarda tú mi corazón. Y en el hueco de tu manto, quemas al cenestre, nada has de temer. Niña mía, madrecita, lucho pobre y débil hoy, pues los vientos y las olas azotan la embarcación. Por mis hermanos te imploro, y por mí tu hijo el menor, a ti acudo de rodillas, antes que se ponga el sol. Hijo mío, el más pequeño, escucha en tu corazón, nada es lo que te espanta, no te turbes, solo Dios. Yo apaciguaré sus penas, tu cansancio, su dolor, como estrella de esperanza, de fe y de amor, redentor. No estoy aquí, yo que soy su madre, no estoy aquí, yo que soy su madre, no estoy aquí, yo que soy su madre. Y en el cruce de mis brazos, y en el hueco de mi manto, quedas al menester, nada me temer, nada has de temer. No estoy aquí, yo que soy madre, no estoy aquí, yo que soy madre.